Juan Diego Alvira renunció a la televisión para asumir un nuevo reto en su vida profesional. Al inicio lo negó frente a nuestras cámaras, por eso quisimos confrontarlo. El delirio de las redes sociales y del mundo digital que empezaron con toda clase y tipo de rumores que Juan Diego Alvira se iba, que iba a cambiar de trabajo, que abandonaba Caracol. La verdad, eso, tranquilos, no está dentro de mis planes. Pues que los planes cambian de un momento a otro. La verdad, y eso es cierto, en ese instante no había absolutamente nada de propuestas ni nada por el estilo. Estuve de vacaciones casi un mes, entonces la gente estaba especulando y rumorando todas esas cosas. Llegué, me hiciste esa entrevista, salió eso y resulta que días después, un domingo a las 8 de la mañana, me hacen la propuesta. Y ahí empieza todo. Entonces, la verdad es que sí fue una propuesta muy repentina, muy retadora y emocionante a la vez. Y además, que creo que llegó en un momento donde, al final yo dije, ha llegado el momento de cambiar. Las razones que lo llevaron a renunciar a la televisión son bastante claras. Ya venía sintiéndome un poco asfixiado con lo que ya hacía desde hace tanto tiempo. Madrugando es de tan temprano. Llegué un momento en el que yo dije, hombre, quiero nuevos retos y desafíos. Y pues, se presentó la chance, la opción y me convencieron. Yo creo que ya no me van a buscar mucho en lo sé todo. Voy a dejar de ser una de las principales fuentes de lo sé todo. Pero, como siempre, un gran servidor y amigo de todos los televidentes de lo sé todo. Que la verdad es que lo saben absolutamente todo. Y no sabe uno cómo, pero lo sabe. Y no sabe uno cómo, pero lo sé todo.